Este es un 2013 Chrysler Town & Country. Este minivan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, el sistema Infoentretenimiento Uconnect, un sistema de entretenimiento con DVD, radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también pedales de conductor ajustible, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, auriculares inalámbricos, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica, rejilla para equipaje, y este vehículo tiene menos de 39,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.